Bueno, antes de empezar este video queríamos que Adi envíe un saludo a la familia de Amazonas. Bueno, saludos ahí para mi mamá, para mi papá, para mis tíos, mi abuelita y mis primos. Yo estoy venga acá con mis tías y nada más, chao, que lo vaya bien. Yo no quiero ir ya, estoy feliz. Y con su bendición de Adi y toda la familia, partimos rumbo a la ciudad de Amazonas. Y con esta música llegamos a San Isidro. Llegamos a San Isidro de Iquizmal y justo nos estaban esperando con el banquete. Así que comimos toda la noche y ahí nos estaban esperando mi abuelita Venancia y mi abuelito Luciano. Mejor alistémonos y vayamos a la Huaca Pugliana. Este es el ritmo de Nuevo Horizonte de Amazonas, con mucho cariño para Producciones Piura. No lo creas que voy a sufrir por lo que has hecho mi grata mujer. No lo creas que voy a sufrir por lo que has hecho mi grata mujer. Y ya no sufras más, oye, Guambrita, que no es para tanto. Llegamos a la casa de la tía Vilaura y nuestros tíos nos dijeron para ir a cosechar. Así es que les acompañamos. Llegamos a la casa de la tía Vilaura y la tía Vilaura y la tía Vilaura y la tía Vilaura y la tía Vilaura. Luego vino el turno del lonche. Un caldito de gallina bien cocinado, parecido nechecito, cafecito fresco. Fresco. Miren, el posto dice la posto, mira. Miren, el posto dice la tía Vilaura y la tía Vilaura y la tía Vilaura y la tía Vilaura. Pasamos por la catarata. Pasamos por la catarata. Con sentimiento y cariño, Juanito Santiago. Pasamos por la catarata. La tía Vilaura y la tía Vilaura y la tía Vilaura y la tía Vilaura y la tía Vilaura. Gracias por ver el video Tío Luciano Román, para mí es un orgullo tener a ustedes acá, también a mi prima Delia, así como a todos los tíos, como ustedes, tomando una cerveza. Le voy a tomar con mi primo Carlos, quiero dar mis saludos a mi primo Gabriel, a la prima Delia, a esta Katy, también una mujer luchadora. Y ese es todo mi saludo para toda la familia. Gracias por ver el video.